Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Cierre la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerza Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borrar las huellas de tus alocados besos De que no sirve en que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te vestigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo Por mi amor Por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Y si tu amor no vuelve Pintando las paredes Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Hoy desangra mi canción Ya no puedo estar sin ti Tú me aconsejaste Y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy te toca el turno Te darás cuenta que no se hace con palabras Dice aquella piedra que tropecé en mi camino Me enamoraste Y me tiraste como basura al olvido Sin importarte Que yo te amaba Simplemente me olvidaste Tú La que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en el ganaba Hoy pide sello en la moneda Hoy pide sello en la moneda y te ha salido hasta una cara en la jugada Hoy Se han invertido, simplemente los libretos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido tanta risa y tanto orgullo en los bolsillos Y ya no te quiero Y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada Entre tus besos Oh no Oh no Oh no Anderson La que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en el ganaba Hoy pide sello en la moneda y te has salido hasta una cara en la jugada Se han invertido, siempre venden los libretos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido tanta risa y tanto orgullo en los bolsillos Y ya no te quiero Y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada entre tus besos Oh no Cuéntame, cuéntame cómo te va con él Dime si firmar en un papel, ya te ha hecho sentir bien Cuéntame, cuéntame, pero dime toda la verdad Si quedar bien con la sociedad te dio la felicidad Cuéntame, si hoy que te dicen señora Has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si hoy que te llevo del brazo Toda vecina de blanco Tenía cariño en el banco Cuéntame, cuéntame, pero dime toda la verdad Si quedar bien con la sociedad te dio la felicidad Cuéntame, cuéntame cómo te va con él Dime si firmar en un papel, ya te ha hecho sentir bien Cuéntame, 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 si hoy que te dicen señora Has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si hoy que te llevo del brazo Toda vecina de blanco Tenía cariño en el banco Cuéntame